Hola, bienvenido. Vamos a ver cómo utilizar la calculadora para que nos indique cuántos días hay entre dos fechas. Para encontrar a la calculadora podemos ir a la lupa y escribir calculadora o si no lo tienen, pues en el logo de Windows, con el botón derecho del ratón o una pulsación prolongada en pantallas táctiles, nos aparece la opción de buscar. Calculadora, clic y botón izquierdo del ratón. Y ahora en las rayas horizontales buscamos cálculo de la fecha. Elegimos una fecha de inicio, la fecha de finalización del conteo y ya nos aparecen simultáneamente los días. Entre 1 de junio y 31 de julio hay 60 días. También lo tenemos aquí por meses, semanas y días. Pues nada más, eso es todo. En el caso de que os haya gustado, dejadme un like. En cualquier caso, ya sí que os agradezco mucho la visita. Un saludo y hasta pronto.